La falta de mantenimiento en la carretera Jaconalo-Reyes ha propiciado percances viales, entre ellos las ponchaduras de llantas, afectaciones en la transmisión, rines y los amortiguadores. Por el impacto que se genera cuando los automóviles caen a los baches, por lo anterior transportistas y conductores piden a las autoridades correspondientes se reparen los tramos carreteros, ya que se pierde dinero y tiempo para realizar la compostura de sus vehículos. He tenido muchas experiencias, como unas 5 o 6 ponchaduras ya. Yo vengo dos veces por semana y a veces que casi por lo regular en este tramo es en el que se me han ponchado mucho las llantas, porque los baches están muy profundos y pues no alcanza uno a mirarlos porque van varios carros. A veces esquivar los baches no es solución, algunos se ven a simple vista, pero en temporada de lluvias muchos de ellos son cubiertos por el agua y esto incrementa el peligro, más por las noches. Sí, es muy peligroso también porque a veces que viene uno con familia o viene uno a trabajar y pues pierde uno hasta el día, como ahorita que se me poncharon las dos llantas. Cabe mencionar que en repetidas ocasiones transportistas, conductores y productores agrícolas han bloqueado dicha carretera para exigir a las autoridades la reparación de esta vialidad, ya que es una de las principales vías para el traslado de mercancías. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.